¡Aplausos! 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 ¡Oye! Me enteré que no te gusta tomar Y no te gusta pagar Yo creo que eso está muy mal ¡Ay, qué bueno! Y ya se te pasó la borrachera Porque tú bebes y bebes Y no me pagas lo que me debes ¡Ay, qué bueno! Y ya se te pasó la borrachera Porque tú bebes y bebes Y no me pagas lo que me debes ¡Ay, qué bueno! Y ya se te pasó la borrachera Y no me pagas lo que me debes Yo era muy pequeño Y tenía un amigo, mi padre Que trataba todos Como excelentes del lugar Pero el pobre viejo Tenía la cara tan dura Que cuando venía Y cuando venía decía que otro le debía Y se lo olvidaba Que en esa barra Donde él estaba ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Y ya se te pasó la borrachera Porque tú bebes y bebes Y no me pagas lo que me debes Pero no se asombre Con esta historia que cuento Porque existen unos que nunca tienen Y siempre se hacen los cuentos Tienen un sistema para tu parte ¡Ay, qué bueno! Y ya se te pasó la borrachera Siempre estás en lío y en el dilema Muchacho Siempre buscando un problema ¡Ay, qué bueno! Y ya se te pasó la borrachera Si no sales del bar de la calle El alcohol te lleva ¡Ay, qué bueno! Y ya se te pasó la borrachera Y ya se te pasó la borrachera Porque tú bebes y bebes Y no me pagas lo que me debes Y el borracho mi contento Grito y medio rezado Me dando dos cabras huevos Y cantando oscalejos ¡Qué bonachito! ¡De esta manera, cabrón! Porque tú bebes y bebes 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 Y el borracho mi contento Y el borracho me pagas lo que me debes Pero no se asombre Y el borracho mi contento Y el borracho me pagas lo que me debes Y no 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 me pagas lo que me debes